Anticuada, nabaluda, te mirabas panzona, ese vestido no te favorecía ¿Qué estabas pensando al ponerte ese vestido? Mejor te hubieras ido en botas y sombró ya como en tu rancho, no hubieras salido De verdad que no puedo creer todos los comentarios de hate que me pusieron en las fotos y los videos que subí de los Premios Juventud Cuando yo lo intenté, esta vez sí lo intenté, mandé a hacer mi vestido con mucho tiempo de anticipación Me llegó tarde, yo ya estaba en Puerto Rico cuando yo me llegó mal hecho Era un vestido corto, lleno de brillos Que el diseñador me quedó mal y que me digan todo eso Mira, ¿puedes decir mi punto? Sí, di a tu punto Mira, tienes que entender que hay ciertas personas, ciertas, no todas, que te odian, que te odian Pero yo no hago nada No, eso, nunca haces nada, entonces ahí me ayudan a mirar la oportunidad de darte donde más te duele En tu vestido, en tu cuerpo, ¿tú crees que le estaban diciendo gorda? Si Carla está súper delgada, está muy bien de cuerpo, está hermosa, ese vestido Ella, le voy a decir la verdad, ella casi nunca se arregla Y esa vez me sorprendió, si miraba hermosa, pero eso sí Pero es porque llevaba yo días llorando porque no tenía vestido Bien maquillada, ese vestido te quedaba a la perfección ¿Tú qué te vas a mirar, gorda, en ese vestido? Y se miraba gorda, ¿qué tiene? Tenía cinco días sin cagar, estaba estreñida Las personas esas te van mamando donde más te duele para que tú, para que te sientas mal Sí, porque está bien que no tenía vestido Para que te olviden, para que te olviden tus vacaciones Me van a dejar caro no a mí A ver, otra cosa Que ahí hasta salió la mamá y las hermanas, hasta la abuelita, hasta mi mamá salió ahí Que porque Carla se miraba panzona, igual que la mamá y las hermanas ¿Qué tengo que ver yo en eso? Si Carla... En la genética No, no es cierto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué estamos? Yo digo que no fue para tanto Carla También a veces yo digo Tú debes de creerte que estás bonita De que este vestido, ¿cómo se me ve? Si tú te lo pones y a ti te gusta Ese es el indicado Yo me sentía feliz Era un color que nunca había usado Siempre va a haber gente De un diseñador muy talentoso Con Puerto Rico Te mirabas hermosa, Carla Hermosa Siempre va a haber gente que no te quiere, mija Entonces, a las que pusieron bonitos comentarios Muchas gracias Te mando un beso Y como dice ¡Para adelante, mija! ¡Para atrás! Ni los burros regresan Es que no soy moneta de oro Para que ya se ve bien a todos Y de verdad que lo confirmé Pero lo que sí No puedo creer que una mujer le tira a otra mujer Porque los comentarios venían más de mujeres En vez de ir, miren Carlita Hizo uno de sus sueños Porque siempre había querido unos premios así Invitada por la televisora Y ver que decir que Solo se enfocaron en el maquillaje Y en el vestido ¿Y sabe por qué me sorprendió lo del peinado? Porque siempre me dicen Que por qué te peinas con los pelos a la cara Me landí Y de todos modos me atacaron Pero te mirabas como Bueno, a mí me encantó mi vestido Sí, Luis Te la rifates con ese vestido Gracias, Luis Muchas gracias La verdad te la rifates Y pues bueno Y mija Y la queso Y la queso bose Y mire Como la tortuga Agachadita la cabeza Pero la tortuga camina lejos Nada que pasa Esto Pero lejos Eso Tú siguele a mi hija Y tú créetelo Tú no seas Ya está de almorzar Dime, se comió todo Sí, porque ya la miro La miro bien ocurrida Bueno, este Lo tenía que sacar de mi ronco pecho Porque de verdad Y ya te lo esperaba Para que hagas el baño Ay, gracias amor Porque llevo como No, ya no me acuerdo Cuando fue la última vez Que hice el baño Gracias a todas las personas Que me apoyaron Y a las que no También porque no me va a derrotar eso Y voy a seguir echándole ganas Con vestido, sin vestido Cuando yo dije Que era passionista En puros casos Si te cocian allá Los vestidos Las costureras Mira, es que siempre Carla Siempre te miran así Y divierten Un vestido rojo Hermosa Apoderada En una alfombra Ay, pero yo no soy Una persona presumida Y tampoco No, pero Queriendo disimular Que miren Soy acá Yo la única alfombra Que he caminado roja El día que me casé Tararán Tararán Yo ya me sentí también Bien empoderada Y de seguro La criticaron Bueno Que la corona Vamos a seguir Buscando vestidos Para el siguiente evento Espero que yo Pal bautizo Pal bautizo Los amamos Adiós Un beso ya en el yo-yo también